Pase usted adelante, por favor, adelante, adelante, Dori Jerónimo Para Canario Televisión, claro Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, con mucho cariño, nuevamente Para poder alegrarles a cada uno de ustedes, con estas temitas musicales Letra y música, por supuesto, de Dori Jerónimo Y la orquesta, la típica del Perú Si o no, Juancito Cáceres La ya unirita, claro, la calabacera ¿Qué podía decir más adelante? ¡Vamos a cantarnos! Pinta Montenegro, Pinta Levis, Estudio Virtual Señor que el cielo te inquieta de mí Quiero que retorne ese ingrato Quiero perdonar sus errores El ingrato se marcha muy lejos Sin decirle a tu cielo lejos de mí Ahora sufro su ausencia ¿Sí o no? Señor del cielo te inquieta de mí Quiero que retorne ese ingrato Quiero perdonar sus errores Tan ingrato se marcha muy lejos Sin decir nada así lejos de mí Ahora sufro su ausencia ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! Autoría de Dios Autoría de Dios ¡Sí, pues! Oh, señor, dame un consuelo No quiero más rencor Haz que reflexionar pronto No sé por qué está conmigo ¡Pica, pica, pica! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Hus, hus, hú! ¡Erlinda Díaz y Dojosa llora, llora! Solo espero que algún día cuando me encuentre lejos de este mundo grato le pregunto a sus errores ¿Qué ocasiona este corazón grito? Solo espero que algún día cuando me encuentre lejos de este mundo grato le pregunto a sus errores ¿Qué ocasiona este corazón grito? ¡Vamos, Juancito Cáceres! ¡Juancito Malásquez! ¡Hurra, hurra! ¡Doris, Doris, la yautinita! ¡Doris, Jerónimo, en escena! ¡Doris, Doris! ¡Ay, vida, vida! ¡Claro! Este temita musical, por supuesto agradeciéndole a mis hermanos desde España ¡Jerónimo! ¡Jerónimo, Jesús Jerónimo! Yo me pregunto cuando estoy sola ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué mala suerte tengo yo también! Sí, Juancito ¡Sí, Juancito! Navidad es así Pero vamos a seguirnos, ¿cierto? Alegrando Para todos mis amigos con mucho cariño Y nos vamos también a Chica Ok ¡Jerónimo, Jesús Jerónimo, en escena! Ahí estamos ¡Jerónimo, Jesús Jerónimo, en escena! ¡Jerónimo, en escena! ¡Qué mala suerte tengo yo también! ¡Jerónimo, en escena! Estoy solita en esta vida ¡Mi vida es un tormento! No tengo a nadie en este mundo Soy como el ambicinio Sí, pues, Lourdes María Santos Ailes, Gibra, Gibra, Osquita Rordóñez y nos vamos a Chilca para toda la familia linda. Saturnina García, Alberto Llantoy, Wilfredo Ordóñez, Lidia García, Maribel Ordóñez, Rafael Germán, Pedro García, Sebastián Vega, Mabel Llantoy y vamos ahora sí. El quien yo quiero, el quien yo adoro, nunca supo comprenderme. El quien yo quiero, el quien yo adoro, nunca supo comprenderme. Hasta mi madre y mis hermanos, todos ya me han volvido un tanto. No tengo a nadie en este mundo, soy solita en el camino. Hasta mi madre y mis hermanos, todos ya me han volvido un tanto. No tengo a nadie en este mundo, soy como el ambicinito. Jesucito Jerónimo y nos vamos a Cañete, Marleni Jerónimo, Sofía. Allá huyos, Florida. Y para todos mis amigos de Florida, Viña, eso sí. Una vueltita más y nos vamos bailando. Y nos vamos a Jorge Ontiveros, Cerro Camote. Tengo el alma destrozada, estoy sola y descalmada. Cómo olvidar la noche, qué agonía que yo tengo. Dice. Tengo el alma destrozada, estoy sola y descalmada. Cómo olvidar la noche, qué agonía que yo tengo. Vamos ahora. Yaullo, yaullo, señoras y señores. Cañete, yaullo. Dori la yaullinita, Dori Jerónimo. Orquesta típica. Y ahora, pues ahora, ¿qué cosas quieres? ¿Qué cosas quieres? Me cuentan, que andas hablando, que andas comentando en las cantinas. La mala suerte que pasas, la mala suerte que vives. Sí o no. John Changazanampa. La Orquesta La Típica del Perú. Así es. Y para nuestro amigo, Jorjito Ontiveros, el popular carpintero de Cerro Camote. Vamos ahora, sí. Me cuentan, que andas perdido en las cantinas, llorando amable. Me cuentan, que andas tomando en las cantinas, llorando amable. Preguntando por mi nombre, clamando por mi presencia. ¿Qué cosa quieres? Esperando que yo vuelva a compadecer el ley de ti. Eso ya lo voy a pensar. Eso sí. Ya no llores, ya no sufran, Luis Jerónimo. Vamos a la madre patria, España, dale, dale. España, Madrid, Jorjito Jerónimo. Sé pues tú, valientito, en esta vida, que una llenda. Sé pues tú, fuerte y valiente, que convencemos como amigos. San bendito, aquí se trata de nuestro amor que angolosa. Grita, si quieres, si en verdad te extrañas, mi amor. Pues aquí me quedan, no me, hasta la muerte. La vida es triste, se sufre, pero se aprende. Y nos vamos con la orquesta, la típica del Perú. ¿Sí o no? No la tiene y sabe cuando la pierde. Mañana más tarde, cuando la muerte nos llegue, ya no habrán tristezas, ya no habrán los celos. Entonces vivamos felices y muy dichosos, aunque pobrecitos, pero muy felices. Ay, vida, 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 así, para toda la familia Ordoñez, por Chilca, para el rey de las pecanas. ¿Sí o no? Erika Cari y Don Germán, por el callao. Ay, 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 señoras y señores. Saludos a las amistades, ahí está tu cámara, Dorisita, por favor. Por supuesto que sí, para todos mis amigos de Cañete, Yaun, Los Piña, Florida, para todos ellos. Vamos compartiendo con este virtual con mucho cariño, para que puedan disfrutar en la casita, ¿no es cierto? Así es. Peter Vélez y la orquesta, la típica del Perú. Gracias, Peter. Canario Televisión. Claro, por supuesto. Canario Televisión, mal amor, mal amor. Este Guaylas. Ahí está. Letra y música, por supuesto. Y John Chancazanampa, John, John Pablo Chancazanampa. Mal amor, Guaylas, encantador, canta. Ay, vida, vida. Vamos ahora sí, con mucho cariño. ¿Cómo voy a llorar por tu mal cariño? ¿Cómo voy a sufrir por tu mal amor? Yo soy como la flor de la primavera, que siempre marchita hasta en mi corazón. ¿Cómo voy a llorar por tu mal cariño? ¿Cómo voy a sufrir por tu mal amor? Yo soy como la flor de la primavera, que siempre marchita hasta en mi corazón. Dices que tu amor solo quieres, solo busques por la seta, mi pobre corazón. Fingiendo que amor me mataste, me clavaste, al puñal ardiente de tu falso amor. Dices que tu amor solo quieres, solo busques por la seta, mi pobre corazón. Dijiendo que amor me mataste, me clavaste, al puñal ardiente de tu falso amor. Vamos ahora. ¿Cómo voy a llorar por tu mal cariño? ¿Cómo voy a sufrir por tu mal amor? Yo soy como la flor de la primavera, que siempre marchita hasta en mi corazón. ¿Cómo voy a llorar por tu mal cariño? ¿Cómo voy a sufrir por tu mal amor? Yo soy como la flor de la primavera, que siempre marchita hasta en mi corazón. Dices que tu amor solo quieres, solo busques por la seta, mi pobre corazón. Fingiendo que amor me mataste, me clavaste, al puñal ardiente de tu falso amor. Y dices que tu amor solo quieres, solo busques por la seta, mi pobre corazón. Dices que tu amor, me mataste, me clavaste, al puñal ardiente de tu falso amor. Sigue, sigue, sigue. Y nos vamos bailando, por supuesto. Oscar Ordóñez, toda la vida, por Chilca. Y su linda esposa, la rey de las pecanas. Jorge y Tontiveros, para ti, desde Cerro Camote. Hay como curar esa herida que hay en mí, sangra, sufrir por tu mal amor. Solo busco un consuelo y una decepción, que se compadezca mi felicidad. Hay como curar esa herida que hay en mí, sangra, sufrir por tu mal amor. Solo busco un consuelo y una decepción, que se compadezca mi felicidad. ¡Vamos ahora! ¡Edward Huamán Díaz! ¡Venida Huamán Díaz! ¡Ahora César Calle Antesanas! La orquesta la típica del Perú. Y Doris Rayoguinita. ¡Para todos mis amigos de Jovios! ¡Arriba Piña Florida! ¡Eso sí! ¡Y suena, suena! La orquesta la típica del Perú. ¡Gracias! ¡Graciadores! ¡Date a Uquilita! ¡Ah! La orquesta la típica del Perú. La orquesta la típica del Perú Gracias.